Nosotros estamos manifestándonos en contra de toda la reforma tributaria, previsional y laboral que está efectuando el Gobierno Nacional, que también dice que lo avaló la CGT, el triunvirato de la CGT. Nosotros estamos en contra, por lo cual convocamos, como el día 29 se va a tratar la reforma previsional en el Congreso, nosotros vamos a manifestar nuestro repudio a esa reforma previsional que cercena los salarios y los derechos de los jubilados. Nosotros de acá vamos a viajar a una comitiva a Buenos Aires para estar participando de la marcha del 29, pero acá en la zona vamos a trabajar normalmente. Ya hemos presentado 5 o 6 notas al Ministerio de Trabajo para la convocatoria, porque nosotros no queremos tratar únicamente el tema salarial con el Ministerio de Trabajo, sino queremos abordar otros temas, como son el tema de la tecnología, todo lo que va a afectar a futuro, no solamente a Cremio y Bancares, sino a todas las entidades. Queremos avanzar con eso, no hemos sido convocados aún y nosotros, como todos sabrán, nosotros habíamos firmado una cláusula gatillo que si la inflación superaba el 19.5%, teníamos que ser convocados automáticamente por el Ministerio de Trabajo. Estimamos que ahora con la inflación prevista a fin de noviembre ya vamos a superar el 19.5%, por lo cual ya vamos a empezar a hacer el reclamo correspondiente. De hecho, nuestro acuerdo vence también, vale aclarar, el 31 de diciembre vence nuestro acuerdo salarial, a lo cual nosotros ya hemos presentado una nota para que las cámaras empiecen a convocarnos para empezar a avanzar con el acuerdo para el año 2018.